Gracias amigos por continuar con nosotros, estoy revisando lo que nos escriben nuestros amigos conectados a través del Instagram Live Hoy nuestro nivel de conexión es bastante bajo con relación al que habitualmente tenemos Y es porque definitivamente quienes se conectan desde Venezuela no tienen conectividad Nos están hablando de Falcón, nos están hablando de Monagas con planta eléctrica Casi todo lo que la gente ha reportado es desde el exterior Y los pocos que están conectados desde Venezuela nos hablan de planta eléctrica o porque aún le queda algo de conectividad Maracaibo sin electricidad, mi familia sufre una verdadera desgracia, te escribo desde Singapur Hola Maracaibo sin luz dos días, Punta Cana, Maracaibo sin luz desde el lunes Escriben desde Illinois, escriben desde Santiago de Chile Llegó a la 1 y se fue a la 5 Me informaron que en Carabobo no hay luz, saludos desde Perú Es decir, toda esta gente está, que les he pedido que se identifiquen desde donde escriben para saber Porque bajó mucho, no hay cantebet ni internet Yo estoy en Houston, Mérida sin luz, Anzuategui sin luz 187.11, asamblea, escribo desde Londres, hasta cuándo, Costa Rica, desde Miami Todo lo que nos están escribiendo en este momento amigos a través de la cuenta Instagram Live De Maracaibo, horrible, los niños sufren Carlos, ¿qué piensas? El comentario, ya vamos a hablar de eso Según no hay luz en toda Venezuela en este momento Valera, Trujillo sin luz, Táchira sin luz Saludos desde España, en Madrid no sé nada de mi mamá, en Caracas Carupano, Estado Sucre, sin luz desde las 5 de la mañana Desde Panamá, desde Chile, desde España a Barcelona Saludos desde Orlando, Maracaibo está sin luz El dictador quitó la energía, una venezolana en Portugal, mi familia está en Carabobo sin luz Ese es el reporte y eso es, me voy a mover señor director Y eso es lo que nos están informando nuestros usuarios de Instagram Y les prometo que voy a seguir chequeando, voy a seguir monitoreando lo que ustedes están escribiendo Porque es de muchísima y de suma importancia Porque ustedes están tratando de comunicarse con sus familiares en Venezuela Vamos al Estado de Anzuategui, Jesús Albino, nuestro corresponsal en la zona Desde esta madrugada nos ha ido informando sobre todo lo que ocurre Nosotros hemos roto un poco el esquema del programa, no te preocupes Alberto Vamos de inmediato a hacer contacto con Jesús Albino Jesús, buenos días Carlos, buenos días Nuevamente el Estado de Anzuategui, a veces oscuras Los 21 municipios de la ciudad se eran afectados desde las 5 de la mañana Por este apagón, ¿no? Apagón nacional que se registró Cerca de 20 estados aproximadamente de Venezuela Los 20 municipios del Estado también escaparon de esta situación Aunque según reportes del director regional de Protección Civil Y el gobernador Antonio Barreto Sira Ya los municipios a la zona sur de la entidad Están siendo energizados pero con fallas El día de ayer cerca del 90% del Estado había sido energizado Hasta el último reporte de las 10 de la noche Pero había denuncias de las personas sobre fallas de voltaje Subidas y bajadas de voltaje de energía eléctrica Por razón por la cual hacían la recomendación de mantener desconectados los equipos electrónicos Que no eran necesarios esto con el fin de mantener o prolongar su vida Debido a que podían ser afectados, podían ser quemados Producto de estas fallas de voltaje Jesús, te pregunto Jesús, perdón que te interrumpo Al igual que en el resto del país O a diferencia, ¿cómo fueron los horarios? Porque ayer se reportaba un apagón en la tarde Después se habló de una reconexión en la noche Y de una vuelta al apagón durante la madrugada ¿Ese fue más o menos el mismo escenario en el Estado de Enzoategui? Sí, hubo situaciones en las cuales en algunas comunidades El servicio era restablecido Pasaban 3 o 4 horas Y posteriormente era suspendido nuevamente El espacio de 2 a 3 horas En algunos lugares, como la zona oeste del Estado Estas situaciones se extendían por más tiempo Es la zona más afectada del Estado de Enzoategui La zona oeste que fue linda con el Estado Miranda Toda esta zona, todo este eje Pasó hasta 10 horas sin servicio eléctrico Le reponían la luz por 30 minutos Y posteriormente era desconectado otra vez Es decir, no creemos bajo ningún concepto Que sea un tema de racionamiento por 30 minutos Definitivamente es que intentan subir el fluido eléctrico Y por supuesto estos son trabajos que hay que hacerlo De manera paulatina Porque si no se sobrecargan las subestaciones Y o se vuelven a caer O peor aún, explotan Exactamente El día de ayer estuvimos conversando Con el gobernador del Estado Antonio Barreto Yo señalaba que había tenido información De Corpo Eléctrico que estaban realizando Como una especie de rotación de los sistemas Para evitar situaciones como esta La sobrecarga Y recordemos que durante meses Los trabajadores de Corpo Eléctrico Han denunciado la falta de mantenimiento De los sistemas de distribución Y esto podría generar la salida Por tiempo indefinido Algunas subestaciones Si existe esta situación de sobrecarga, Carlos Si, en este momento En el que tú y yo estamos hablando Son exactamente las 7 y 52 minutos de la mañana Todo el Estado Anzuategui está sin luz ¿Qué pasa con el área metropolitana? La zona si se quiere de mayor movilidad económica y laboral Como es el caso de Puerto La Cruz, Barcelona Toda esa zona ¿Esa zona está sin fluido eléctrico en este momento? Si, se hizo eléctrico totalmente Antes de contestar la llamada para ustedes Estaba conversando con el director regional De protección civil, Blocio Malave Y me he informado que Algunos sectores en la zona sur del Estado Se activen O sea, Anac y Soledad Era donde ya se había Lo que proponer el servicio en algunos sectores Ahora, te estamos perdiendo Justamente te iba a comentar sobre eso ¿Cómo está el tema de la telefonía Y de la conectividad de data? Bueno, la telefonía Algunas zonas están sin cobertura celular El día de ayer Hay que movilizar hacia diferentes sectores A ver dónde se consigue la cobertura Para poder comunicar Bueno, precisamente en el que estás Es uno de los problemáticos Exacto Bien, Jesús Te vamos a liberar del compromiso Del reporte por ahora Para que puedas administrar La carga de la batería de tu teléfono Porque no sabemos cuándo vamos a poder otra vez Tener carga para ti Y poder conectar contigo Muchísimas gracias Cuídate Amigo Jesús Albino Nuestro guerrero corresponsal Del Estado Anzuategui Llevándonos el informe Nuestra productora María Fernanda Soledad Sigue tratando de comunicarse Con Zulia Con Carabobo Con Caracas Donde Betania Pérez Álvarez Antes de las seis y media de la mañana Ya nos reportaba Que Caracas estaba sin luz Pero nos lo reportaba A través de la comunicación Vía WhatsApp A esta hora de la mañana Estamos tratando De lograr Comunicación Estoy leyendo nuestro grupo de prensa Y aquí dice Ramón Que le quedan 30% de batería Y no tiene dónde cargarnos Dice Ramón Vélez Pero igual Estamos tratando De conectar El Zulia Tiene 33 horas Sin luz Está escribiendo Fabiola Niño Nos dice que tiene 24 horas sin luz Vamos a ver si podemos Tener la conexión telefónica Con Fabiola Dice que la comunicación Está caída La comunicación está caída Definitivamente Esa es la situación del país En este momento Ese es el colapso Que quiere Nicolás Maduro Que todos estemos ocupados Por el tema de la luz Por el tema de buscar Un poco de hielo De que no se nos pudra la comida De eso es que quiere Que se ocupe usted El régimen no quiere Que usted salga a la calle El régimen no quiere Que usted se entere De la Operación Libertad El régimen quiere mantenerlo Ocupado A usted En su casa Con el tema De cómo resolver El problema de la luz Esto es una estrategia Que tiene más de 60 años Y que así la han aplicado A el pueblo cubano Esto no lo está haciendo Nicolás Maduro Porque Nicolás Maduro No tiene La capacidad Estratégica Ni intelectual Para diseñar un plan Él es una marioneta Un puppet Un títere Del aparato castrista Que desde La Habana Lo maneja Y eso es lo que está ocurriendo En este momento en Venezuela Nos vamos a los periódicos María Fernanda Ahí está Fabiola Qué bueno Qué bueno Logramos conexión Con el Táchira A ver Fabiola Fabiola Estamos Yo sé que la comunicación Es intermitente Así que aprovechemos Lo que se pueda Tanto de tu batería Como de la comunicación Y dinos Cómo está el Táchira En este momento Bueno En este momento Carlos Zonas con más de 20 horas Sin el servicio eléctrico Hay otras Que han tenido El servicio Durante algunos minutos O algunas horas Pero inmediatamente También se quedan Sin servicio Las comunicaciones Está totalmente Pues Sin ningún tipo De comunicación Todas Las líneas Digamos Las empresas De telecomunicaciones Están Caídas Sorpresivamente Hay minutos En que una de estas Compañías De teléfono O de empresas De telefonía Pues dan Algún tipo De comunicación Pero lamentablemente Todo el estado Táchira Los 29 municipios Han sufrido Desde el lunes En la mañana Pues esta situación Del servicio eléctrico Hay municipios Que nos están reportando Ya digamos Más de 24 horas Sin el servicio eléctrico Las estaciones de servicio Por supuesto Con largas Colas Las personas Haciendo también Algunas maniobras Para poder conseguir Efectivo Y poder Comprar Lo poco Que puedan comprar En los pocos Comercios Que están abiertos Vale la pena Resaltar Carlos Que aquí Desde hace mucho tiempo Ya se maneja El peso colombiano Como moneda Y esta es la que está Circulando A la par Que el dólar Que también Está siendo Pues manejado Por los pocos Comercios Que están abiertos Bien Fabiola Por supuesto El tema Comercial Cerrado Las actividades Escolares Las actividades Escolares Fueron Suspendidas En el día de ayer Hubo Algunos Colegios Que ya Abrieron Sus puertas Pero ya En el día de hoy Es el 10% De los colegios De las escuelas Que ya convocaron A sus alumnos Que no fuesen A las instituciones Por el servicio Eléctrico También El problema Del agua Carlos Hay que resaltarlo La mayoría De las Urbanizaciones Y Complejos Digamos De edificios No tienen El servicio Eléctrico A los pocos sectores Que les está llegando El agua Pues es Muy poquita La que baja Por las tuberías Y por eso También Este problema El que se está presentando En el día de hoy Aquí en el Estado Fabiola Fabiola Te voy a decir Lo mismo Que Jesús Cuídate Y vamos A dejarte Libre De manera Que puedas Tener Oportunidad De recargar El teléfono Y de administrar La batería Y además El tema De la intermitencia De la comunicación Muchas gracias Fabiola Amigos Fabiola Niño Desde el Estado Táchira Ayer Mi compañera Carla Angola Le hizo una Extraordinaria Entrevista Al presidente Encargado Juan Guaidó Y el presidente Decía esto Decía que el régimen Ya había demostrado Su inoperancia El que no le preocupa Al pueblo de Venezuela O sea Ellos están preocupados Por 99 técnicos Rusos Que llegaron A tratar de repararle La cacharra Que le compró Hugo Chávez A Vladimir Putin Y que después Por cierto Se metieron unos cuantos Una comisión ahí Pero no De la tranquilidad De los buenos servicios De la posibilidad De que el venezolano Viva en paz Viva tranquilo Sin sobresalto Nosotros Hoy vamos a conversar Más adelante Sobre la visita De esos 99 rusos Que parece que es lo único Que ocupa la atención Del presidente De Nicolás Maduro Y como decía el presidente Guaidó Anoche Le decía a Carla ¿Qué es lo que le pasa? Es que no confía En la fuerza armada Que tiene que traer 99 rusos Para que le cuide la espalda Vamos a hablar de eso Más adelante Vamos a también A estar pendiente De nuestros amigos De la cuenta Instagram Que nos están sirviendo De muchísima utilidad Porque tratan De comunicarse Con su familia En Venezuela Algunos lo logran Y nos dan información Otros no Y nos van reportando Cómo está el tema De las comunicaciones En varios estados Del país Hacemos pausa Enseguida estamos A vuelta con ustedes Esta es la mañana Más informativa De la televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!